Venezuela, exactamente cuando son las 12 y 25 minutos de hoy domingo, 12 de mayo del 2019. Quiero hacer un llamado a las autoridades pertinentes que den una fe de vida del diputado Edgar Zambrano, quien es mi padre, debido a los fuertes rumores que en las redes sociales se están corriendo por su estado de salud. Quiero también indicar que hemos recorrido fuerte Tiuna el helicorde y no nos dan ninguna información sobre él. Así que por favor, nuevamente, a las autoridades competentes, exijo una fe de vida del diputado Edgar Zambrano.